Repudio, indignación y más preguntas que respuestas es lo que sigue generando la prórroga por 25 años más al contrato entre la empresa portuaria Panama Ports Company y el Estado panameño. Según la Autoridad Marítima de Panamá, la empresa PPC aportará 165 millones durante la actual administración. Si hay algunas intimidades en esa negociación que obliguen al gobierno a aceptar esa propuesta, bueno, que lo digan, que nos digan cuál es la verdadera realidad. Pero yo no justifico absolutamente nada que no sea el beneficio del pueblo panamericano. Con esta concesión aprobada de manera unánime por la Junta Directiva de la Autoridad Marítima, Panama Ports Company podrá continuar las operaciones de los puertos de Balboa y Cristóbal hasta el 2047. No tiene sentido que el Estado negocie de esta manera tan débil y paupérrima con una empresa que lo está metiendo hombro. Entonces, ¿quién manda? Manda el Estado, manda la empresa y sus intereses económicos fuertes que están lucrando allí. Mira a quiénes son las firmas, abogados, detrás de esas grandes empresas, son las mismas. Y eso es lo que tiene que cambiar en este país. La AMP ha informado que PPC pagará al Estado un mínimo de 7 millones anuales, además de los aportes en tarifas, movimiento de contenedores y muellaje. ¿Cómo es posible que antes el secretario general del PRD, desde la Asamblea, donde antes era diputado, decía que Panamá por compraba diputado y que Panamá por no permitía que avanzaran los otros puertos que iban a hacerle bien al país? Y ahora es el gobierno del PRD, del partido que él dirige, el que decide otorgar en estas condiciones esa misma concesión. Es penosa, sobre todo a la hipocresía. ¿Qué dice ahora Pedro Miguel González de que compraban diputados? ¿Ya no? Quiero saber yo la verdad detrás de esto. ¿Y cómo seguimos pensando que negociar con una empresa como esa es correcto? Yo creo que no es correcto. Yo creo que lo que ha ocurrido con la renovación de este contrato ley debe servir de ejemplo para que no ocurra cuando se vaya a discutir el nuevo contrato ley con la minería, que se dicte un marco regulatorio en el que los intereses del Estado panameño, de la nación panameña, se mantengan resguardados, no como actualmente ocurre con el actual Código Minero. Según proyecciones de la AMP entre movimiento de contenedores, muellaje y dividendos, el Estado panameño podría recibir ingresos superiores a los 800 millones en 25 años. He oído por ahí, he leído que esta compañía el año pasado tuvo ingresos por más de 4 mil millones de dólares y nosotros hemos recibido de abainilla, como se dice en buen panameño, 28 millones de dólares. Yo creo que eso no es justo y eso no se lo merece este pueblo panameño y yo creo que el presidente de la República debe atender el llamado de la gran mayoría del pueblo panameño. Las críticas también recaen sobre el rol de la Junta Directiva de la AMP que de forma unánime autorizó certificar la vigencia del segundo periodo del contrato de concesión por 50 años entre el Estado y PPC. Y yo sinceramente le pido, le pido al señor presidente de la República que sé que puede tener muy buenas intenciones que eche para atrás esa concesión que le han dado a esta empresa y se reinicie una negociación de verdad. Y si los que tienen que negociar no tienen la voluntad, no tienen el coraje, no tienen el deseo de mejorar esa concesión, bueno, que renuncie y se ponen a otras personas que velen más por los intereses del país. Yo salí a cuestionar ayer a la Junta Directiva y quisiera escuchar, quisiera escuchar a alguno de los miembros decirme yo no estaba de acuerdo, Juan Diego, porque en la asamblea cuando se aprueban leyes que yo no estoy de acuerdo, ¿qué ha pasado? Yo me paro y lo digo, porque estas personas, si hay alguna ahí adentro honorable que digan no estoy de acuerdo, que explique por qué, vamos a ver, yo quiero ver a esos miembros de la Junta Directiva correctos que expliquen por qué el contrato valía la pena o que digan no estoy de acuerdo y voy a decir por qué. Con la prórroga recién aprobada por la Junta Directiva de la AMP y continuidad al contrato inicial con PPC, no sería hasta 2047 que esta empresa portuaria regrese al estado panameño la infraestructura de los puertos de Balboa y Cristóbal. Ahmed Pérez, Telemetro Reporta.